¡Suscríbete al canal! La música llegó, llegando al último compás Miradas en silencio ¿Y quién iba a pensar? Que después de este primer baile, me iba a enamorar Yo quedé solitario bailando, me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar La vida es un gran baile Y el mundo es un salón Y hay muchas parejas Bailando a nuestro alrededor Y entre toda esa gente Nos fuimos a encontrar Parecíamos predestinados Para así bailar Yo quedé solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste pensando Que el amor es bailar Y ahora que estamos en la pista Tú y yo No quiero que dejemos de bailar así Tienes unos ritmos Que te quieran separar de mí Y no pueda abrazarte Ni sentir tu cuerpo Y vuelva a bailar así Y vuelva a bailar solo Como antes De estar junto a tú Y así bailando quiero Que me hagas el amor De hombre a hombre De hombre a hombre De hombre De hombre Yo quedé solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es bailar Yo quedé solitario bailar Yo quedé solitario bailando Yo quedé solitario bailando Me quedé sin hablar Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste dentro de mi amor Que el amor es bailar ¡Ando, mi querido! ¡Suscríbete! ¡ wzgl diagnosticado de luz! Obrigada ¡Venga,seldín! Tenemos nuestra pulga Siempre Gracias por ver el video.